Mediante un registro o consulta con los oráculos, sea de lagún, caracoles o bicoco, los orixas pedirán que la persona que se consulta reciban los seleques o collares de santo. Por salud, protección o como el primer paso de iniciación, dentro, la religión. Los seleques se entregan por orden expresa de los orixas. Se entiende por collar de santo al sistema de ensartes de cuentas de cristal, con formas y colores específicos, los cuales se asocian como tributo a las diferentes deidades del panteón yoruba. Los collares se hacen para uso personal, como el collar sencillo y las manillas a las cuales se les llama hilde. Cuando el collar está acabado de elaborar, se dice que es un collar judío y se le llama eleque. Cuando pasa la ceremonia de consagración, se le denomina iñalé o ñalé. Los collares sencillos de un solo hilo que se colocan alrededor del cuello. Su largo está en dependencia de quienes lo usan, pues deben terminar en la entrada del estómago. Siempre y cuando los números y marcas se mantengan sin alteración en la cantidad de cuentas. También existe el collar doble y se elabora de dos hiladas paralelas unidas de tramo a tramo. Por una gloria que debe ser un azabache, un coral o un caracol. La orilla tiene su collar de fundamento o básico, a partir del cual el babalao o padrino dispone de otros ensartes para su ahijado en dependencia del camino que él considera que debe seguir. El collar de mazo es realmente una verdadera obra de arte, con forma por varias hiladas, sujetas por grandes glorias puestas de tramo a tramo. Son collares para oficiar, guardan relación en color y número con el orilla titular. Sacerdotes y sacerdotisas de la regla de ocha conocida como santería son los únicos autorizados para llevar a cabo la ceremonia e imposición de collares. Los iniciados que reciben collares no son santeros, es decir, sacerdotes. Los collares le dan a las personas destinadas a ser santeros. Los collares identifican públicamente a los creyentes de la santería. La persona que recibe la iniciación de los collares tiene la constante protección de los orillas. Los collares se diferencian por sus colores y el número de cuentas. Cada orilla tiene sus colores y número de cuentas que lo representan. Y son un ejemplo de animismo, ya que se realizan una serie de ritos indispensables para que estos tengan efectividad y sirvan de amuleto o de resguardo. Hoy estamos hablando de collares o eleques de los orillas. Bienvenidos. Si quieres conocer sobre cultura, música, religión, la manera en que hablamos los cubanos, lugares interesantes a conocer y visitar en la isla de Cuba, te invito a que te suscribas a mi canal. Hazle clic en la campanita de notificaciones para cada semana ver nuevos videos. Número de collares que se entrega en una ceremonia varía ligeramente. Pero casi siempre los que se entregan son cinco. Los de Lehua, Obatalá, Yemaya, Changó y Oshun. En algunas ocasiones se añade olla. Las ceremonias en las cuales se entregan los seleques o collares tienen gran importancia. Primero, para preparar los collares se necesitan ceremonias en las que participan varios sacerdotes y sacerdotisas, las cuales lavan ritualmente uno por uno los collares de cada uno de los orichas. En una infusión de agua con hierbas sagradas llamado homiero. La persona que va a recibir los collares recibe un baño ritual con hierbas sagradas. Rompiendo las ropas viejas que trae puesta con una tijera nueva. Y poniéndose ropas nuevas de color blanco de pies a cabeza. A esta ceremonia se le llama rogación de cabeza. Para despojarse de las vibraciones negativas. Padrino y Oyubón. La segunda persona luego del padrino o madrina. Que se desempeña como asistente en toda ceremonia de Ofa o Ifa. Los collares se van colocando uno a uno en el cuello del iniciado. Diendo a los orichas salud, paz, estabilidad y todas las cosas buenas para esta persona. Recomendaciones para las personas que reciben los seleques o collares de santo. No se debe bañar con los collares puestos. No se debe usar sus collares mientras mantiene una relación sexual. Mientras no use sus collares, cuélguelos o póngalos envueltos en un paño blanco en un sitio digno de ellos. Recuerda, cada uno de ellos simboliza un oricha. Por lo menos una vez al año refresque sus collares poniéndolos dentro de un plato blanco con agua de coco y miel de abejas por 24 horas. Los retira del plato y suavemente los deja secar para luego usarlos. Si alguno de los collares se rompe, comuníquese de inmediato con su padrino o madrina para que investigue lo que está pasando y a su vez le entregue otro eleque. No permita que otras personas toquen sus collares. Usted debe ponerse o quitarse los collares de uno a uno. Deben ser en el mismo orden en que los recibió. No debe llevar los collares a la cama, a menos que esté usted muy enfermo y bajo la dirección de su madrina o padrino. Usted debe besar sus collares cada vez que se los ponga y se los quite. Deben ser colocados en una tela blanca o en su altar a los orichas. No lo tire, no lo lleve hecho un revoltijo en un bolsillo o en una bolsa. Los collares enredados es una falta de respeto al santo. Cuando no se está usando, se mantienen sobre las operas. Si no tienes operas, se mantienen estirados sobre un paño blanco. Los seleques son las banderas de los orichas y deben ser tratados con respeto y cuidado. Menciono algunos de los colores y cuentas de los seleques. Las cuentas blancas simbolizan a Guatalá. Sincretizan a la Virgen de las Mercedes, también conocida como Ocalá y Ocalá. Las cuentas blancas y azules simbolizan a Yemayá. Que se sincretiza con la Virgen del Valle, la Virgen de Regla, diosa de la fertilidad, maternidad y del mar. El collar de cuentas amarillo y verde corresponde a la Deidad Orula. La Virgen de lausa